Hoy es el Rockstar Photoshop 2024 y te voy a enseñar todo lo que pasó detrás de cámaras. Quiero enseñar todo lo que tuvimos que hacer para que esto fuera posible. Así es que, vamos para allá. Casi se me olvida, los lentes de este año son importantes. ¿A dónde vamos? Ahorita vamos a Lerín Garage con un amigo que tiene muchas cosas muy padres y nos las va a prestar para poder artear la locación. Entonces, vamos a ver qué tantas cosas tiene, vamos a ver qué nos sirve, y pues ahí vamos con él. ¿No es bueno? Nos ponemos al noxio. Están estos güey, allá abajo hay uno de alto. Esto es lo que vi, se ven bien reales güey además. ¿Se ven qué? Bien reales. No, son reales. De hecho son reales. Ahorita vinimos a la casa de mi amigo Fer Navarro y Daniel Sarasosa que nos van a prestar unas guitarras porque Fer tiene colección de guitarras y están increíbles. Y para esta sesión le pedí si me podía prestar un par de su colección. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Entonces Fer, ¿cuántas guitarras tienes? No sé, creo que son más de 20, pero no las he contado. ¿Para qué contarlos va? Sí, no, no, nada más este, van llegando. Nunca se van. Por eso les dije, pues también las, 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 que no es tan bonitas. O sea, que todas están bonitas, pero, pongo que hay unas que son mucho más especiales. No sé. Pero pues es la, la clásica clásica. Me encanta. Gracias, él al tener, del set. Sí, sí, sí. Súper. ¡Ainquecido, Napoleón! ¿Qué haces? Arteando el espacio para la acción con la moto. ¿Quieren verlo? Arteando el espacio para la acción con la moto. Y tu outfit, ¿por qué elegiste usar a Gato Velado? Porque este cosplay, lo hice en noviembre, lo diseñé para mi marca de ropa, pero no le pude hacer fotos profesionales, así que lo estoy desquitando en esta sesión de fotos. Me encanta, me encanta trabajar con Chava, me encanta el back, todas, todo. Está padrísimo, me gusta que todas las chicas vienen súper preparadas ya para tomarles su foto. Hay mucha producción, muchos ánimos, los veo todos muy rockeros. Encantan. La clase va a ser enfocada en la sensualidad. Vamos a estar escuchando un poquito de rock clásico que es de I Love Rock and Roll. Tiene muchos beats que están muy padres para que tú solita puedas empezar a trabajar mucho la musicalidad. Y vamos a trabajar mucho los beats con el cuerpo. También porque es una canción conocida y es muy fácil que entremos también en el tema de lo que viene siendo el photoshoot. ¿Cómo te la estás pasando? Tú dime, maravilloso. Ellas increíbles y el spot las hace aún más brillantes y maravillosas. Todo en general, todo, 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 que se repita el otro año. Hola, ¿cómo te lo pasaste? Muy bien, muy bien, todavía no tomamos, pero muy bien. Así vivimos el Rockstar Photoshoot 2024. Y como vieron, pasaron un montón de cosas y participaron muchas personas. Por eso quiero darles las gracias a todos los que participaron, porque neta, sin ustedes no hubiera sido posible. Ya lo vieron. Gracias por su energía, gracias por todo el esfuerzo, por el talento, pero sobre todo por todo el rock que le pusieron a esta sesión. Neta, me encantó. Es una experiencia que amé compartir con ustedes. Y pues nada, si quieren ver los resultados los invito a que me sigan, a que sean parte de esta comunidad. Porque así como está el Rockstar Photoshoot, hay otro montón de sesiones en las que nos la pasamos increíble. Así es que si quiero ser parte te invito para que nos veamos en el que sigue.